Hola, hoy veremos la vida de Samuel Morris, tomada del libro de Lindy Baldwin, quien redactó esta biografía. Samuel Morris descendía de la tribu de los Krú, y él, este joven, era el mayor de los hijos del jefe de la tribu, por lo tanto, él era el príncipe. Su verdadero nombre era Kabú, y a los 15 años de edad, él era un joven nativo escondido en las selvas del África Occidental, y habitaba en los bosques al oeste de la costa de Marfil. Cuando una tribu perdía la guerra, se tomaba como rehén al hijo mayor del jefe de la tribu, esto para tenerlo como rehén y asegurar que esa tribu llevara tributo a la tribu ganadora, de manera que podían tenerlo por días, meses, incluso años. A Kabú, siendo muy pequeño, se lo llevaron por primera vez, por lo cual no recuerda mucho de lo que pasó allí, pero en las siguientes ocasiones, cuando ya era un poco más grande, a él lo sometieron a torturas, golpes, a latigazos. Los latigos que ellos utilizaban eran de varias colas, los cuales tenían en la punta amarrados trozos de hueso, piedra, para que hicieran más daño. Entonces, cuando se les daba de latigazos a las personas, en la espalda sobre todo, los dejaban con la piel colgando en jirones, lo cual era muy doloroso y pues llegaban a morir desangrados. Sin embargo, en la última ocasión en que Kabú fue secuestrado y tenido como rehén, ellos ya tenían determinado deshacerse de él. Entonces, una vez que le dieron de latigazos, lo fueron a colgar en un madero, como una cruz, y lo pusieron ahí. Y entonces ahí lo iban a matar. Sin embargo, en esta ocasión sucedió algo muy extraño. Se menciona que mientras lo tenían ahí amarrado, y él solamente estaba esperando el momento de su muerte, ocurrió que una gran luz irrumpió en el cielo y dejó a todos enseguecidos. Entonces se dice que esta luz que se mostró y que resplandeció, se escuchó también una voz muy audible que sobresalía y que todos pudieron escucharla. Y que le ordenó a Kabú que se levantara y huyera. Entonces todos vieron la luz y oyeron la voz, pero no vieron a ningún hombre y no sabían qué había pasado, pero escucharon esta voz. Al mismo tiempo las heridas de Kabú sanaron y se le permitió tener nuevas fuerzas, lo cual le permitió salir corriendo de ahí y huir de estas personas, mientras todos estaban azorados y sin saber qué estaba pasando. Entonces, aún sin haber comido y dormido bien por algún tiempo, él tuvo la fuerza de una manera milagrosa para poder ocultarse en la selva y salir huyendo de ahí. Sin embargo, al estar en la selva no era menos peligroso que donde él ya se encontraba. Sin embargo, también de manera milagrosa y providencial, es que él logró sobrevivir en la selva. Milagrosamente Kabú logró salir de la selva y llegó hasta una aldea semanas después de haber escapado. En esa aldea había misioneros que predicaban el evangelio y ahí encontró a otro muchacho de su tribu, de los Kru, que estaba trabajando en una plantación de café. Y él había pasado tiempo con los misioneros, los cuales le enseñaron a orar y él asistía a la iglesia. En ese tiempo, pues Kabú no tenía ningún conocimiento de Dios, no sabía quién era el Dios cristiano, no sabía que hubo un príncipe celestial que también fue torturado y crucificado mucho tiempo antes. El día que Kabú huyó fue un viernes y ese viernes nunca lo olvidaría, lo llamó el día de sus liberaciones. Y ese día no tomaba ni agua, ni alimento, lo dedicaba totalmente a ese día. Y bueno, ese día que encontró a su compañero fue la primera ocasión que vio a alguien orando. Su compañero se arrodilló y comenzó a orar. Entonces Kabú le preguntó qué estaba haciendo y el muchacho le dijo que estaba hablando con Dios. Entonces se le preguntó, ¿Quién es tu Dios? Dijo, es mi padre. Dijo, entonces estás hablando con tu padre. Desde ese día, Kabú llamó a la oración a hablar con mi padre. En el culto de domingo invitaron a Kabú. Y en esa ocasión estaba una misionera hablando sobre la conversión de Saulo de Tarso. Ella hablaba mientras un intérprete traducía lo que ella decía. Cuando ella comenzó a hablar de cómo fue que a Saulo se le apareció una enorme luz y le habló, en ese momento Kabú no pudo detenerse y se paró y comenzó a decir que también él había escuchado esa voz. No se pudo contener. Dijo, es justamente lo que me pasó a mí. Yo he visto esa luz. Esa luz es la que me salvó y que me trajo hasta aquí. Y en ese momento él conoció que esa luz era Jesús hablándole. Posteriormente Kabú fue instruido en la fe por los misioneros, sobre todo por la misionera que estaba leyendo el pasaje de la conversión de Saulo. Ella le explicó todo lo que sabía sobre Dios, sobre el Espíritu Santo. Él comenzó a ir a clases bíblicas, comenzó a aprender ávidamente. Tenía mucha sed y mucho deseo de conocer más y más sobre Dios. Entonces él participaba en todos los cultos. La misionera le fue enseñando palabras y le fue enseñando a leer en inglés. Ella se llamaba, bueno, le decían la señorita Knowles. Ella era de Estados Unidos, de Indiana. Ella estudió en una universidad llamada la Universidad Taylor. Ahí es donde a ella la educaron. Y Kabú tomó el nombre de Samuel Morris porque el misionero que apoyó a esta chica, a esta misionera, se llamaba Samuel Morris y él se puso así en honor a él. Entonces al poco tiempo Kabú comprendió bien quién era Jesús, cómo fue que él hizo su obra redentora, cómo él vino al mundo, murió y resucitó. Y él comprendió perfectamente que Jesús lo había salvado. Y ahora lo que él quería era compartir su fe con las otras personas de su tribu. Pero él se sentía incapacitado, necesitaba saber más. Pero la señorita Knowles le dijo, mira, yo ya te enseñé todo lo que sé sobre el Espíritu Santo. Y ella le preguntó, ¿quién la enseñó a usted? Y ella le dijo, fue Steven Merritt. Y dice, ¿y dónde lo encuentro? Y ella le dijo que estaba en Nueva York. Entonces él, sin entristecerse ni pensar cómo es que lo iba a hacer, él ya estaba decidido a irse a Nueva York. Entonces antes de que ella pudiera detenerlo, él ya se había ido a buscar la manera de llegar hasta Nueva York. Kabú fue hasta la costa del océano y se acercó al capitán del barco y le dijo que su padre le había dicho que él lo llevaría a Nueva York. Y aunque el hombre le dijo que no, en varias ocasiones, borrándose de él, él persistió día tras día hasta que el capitán aceptó llevarlo por falta de tripulación y porque pensó que Kabú tenía algún conocimiento de lo que se hacía en el mar. Sin embargo, aún no sabía nada de esto. Así que consiguió un viaje gratis hacia Nueva York, tal y como le dijo Dios. En el tiempo que Samuel pasó sobre el barco, junto a los marineros groseros y blasfemos, malhumorados y borrachos, él logró impactarlos profundamente en todos ellos. Lo veían que siempre hablaba de Dios, no sabía decir otra cosa y no hablar de otra cosa más que de su padre. No paraba de hablar de su padre celestial y decía siempre que quería ir a Nueva York para seguir aprendiendo sobre él. Entonces, de todo lo que él había hecho por él, cómo lo había salvado y que cuando llegara a Nueva York iba a seguir instruyéndose sobre él para poder regresar a su tribu y predicarles a ellos. Al principio fue difícil para Samuel, pues todos eran muy malos, lo insultaban y lo molestaban, pero poco a poco fueron viéndolo, cómo persistía y la convicción que él tenía y lo descomunal que era y cómo él lograba por cada uno de ellos y fue alcanzándolos uno a uno hasta el capitán del barco, que era un hombre tan duro, terminó creyendo en Dios. Y después de cinco meses de estar en este barco, llegó a Nueva York. Allí se encontró con un hombre, una persona que casualmente se topó con él y le dijo que él estaba buscando a Stephen Merritt. Por providencia, esta persona sí conoce a Stephen Merritt porque en alguna ocasión él estuvo en esa misión recibiendo la ayuda de estas personas. Entonces, él le dijo que lo podía llevar hasta él por un dólar. Entonces, Samuel le dijo que sí, que no se preocupara por eso, que su padre se haría cargo. Y entonces, cuando lo llevó con esta persona, con Stephen Merritt, él le dijo que en ese momento tenía que acudir a una cita, pero después regresaría a hablar con él. Mientras tanto, lo fue y lo llevó a su misión. Y el señor le cobró el dólar y le dijo, Samuel, que el señor Stephen sería cargo de sus cuentas. Y el señor le dio risa y le dio el dólar que pedía esta persona. Cuando Stephen Merritt regresó de su cita y de sus otras ocupaciones y regresó a la misión, se llevó una gran sorpresa porque vio a 17 personas, 17 hombres alrededor de Samuel, arrodillados, llorando y llorando. Y le explicaron que desde que llegó ahí, Samuel se había predicado y que todas esas personas habían recibido a Jesús en su vida. Y que eso fue lo que él hizo en su primer día de estar ahí en Nueva York. Al día siguiente, este pastor, Stephen Merritt, lo llevó a pasear por la ciudad y le fue mostrando el parque central, el parque central, la gran casa de la ópera y muchos otros lugares. Y después llegaron con otros dos teólogos muy prominentes y todos se fueron sobre la carreta. Al principio lo voltearon a ver de manera muy despectiva, se notaba que estaban molestos por estar en el mismo sitio, sentados con un muchacho tan andrajoso, así como ellos lo veían. Pero a Samuel o Sammy no le importaba esto. Y no le interesaban las cosas banales y su único propósito al estar allí era seguir aprendiendo más sobre Dios y sobre el Espíritu Santo. Y le preguntó al señor Stephen Merritt, ¿alguna vez oró mientras viajaba en carruaje? Stephen tuvo que responder que no, así que Sammy dijo, Entonces vamos a orar. Y en ese momento comenzó a orar de esta manera. Padre, he viajado durante meses para ver a Stephen Merritt y para poder hablar con él acerca del Espíritu Santo. Ahora que estoy aquí, me muestra edificios, iglesias, bancos y otros edificios, pero no me dice nada acerca del Espíritu Santo, del cual estoy ansioso de saber más. Llénalo de ti mismo de tal manera que él no piense, no hable o escriba o predique de ninguna otra cosa que no sea sobre ti o de tu Espíritu Santo. En ese momento, Stephen experimentó en su vida un cambio total, como nunca antes lo había experimentado. Fue un cambio sorprendente, lo mismo que las otras dos personas que estaban con ellos, que se sintieron inmediatamente avergonzados de su actitud ante él. Y después de todos esos sucesos, bueno, Sammy fue llevado hasta el Instituto Bíblico, pero en ese momento ellos sintieron más que nunca la presencia del Espíritu Santo como nunca antes lo habían sentido a partir de que Sammy llegó a sus vidas. Y cuando, bueno, Sammy fue llevado al Instituto Bíblico, donde impactaría profundamente en todos los que lo conocieran. Dios fue el dueño único y total del corazón de Samuel. Samuel influiría en la vida de alumnos, de profesores, de pastores y de toda persona que lo conociera. Rápidamente se hizo muy popular y las personas lo fueron buscando para hablar con él. Él buscaba que ellos lo instruyeran a él, pero él terminó instruyéndolos a todos ellos. Sus oraciones eran muy fervientes y sencillas y conmovían a todos los que lo escuchaban. Todo el tiempo hablaba de su Padre Celestial, no tenía tiempo para conversaciones triviales y vanas, solo deseaba hablar de Dios. Si alguien llegaba a hablar de otra cosa con él, a él no le interesaba, le daba que leyera un capítulo de la Biblia total que terminó haciendo que entre todos le terminaban leyendo la Biblia completa. Samuel tenía una fe muy sencilla, como de un niño, pero la mayoría de nosotros nos hemos desviado de esta fe sencilla, de la niñez. Entonces se nos muestra aquí en este libro que Dios no puede hacer muchas cosas, muchas obras poderosas en nosotros porque no tenemos fe, porque somos unos incrédulos. Entonces todas estas oraciones sencillas y fervientes conmovían a todas las personas que conocían a Samuel. Samuel Morris se convirtió en uno de los misioneros más importantes en los Estados Unidos y su vida dejó un legado no solamente en la Universidad de Taylor, sino en la obra evangelista en cientos de naciones. Samuel pasaba más tiempo hablando con su padre que el tiempo que pasaba con cualquier otra persona, con cualquiera de sus profesores humanos. Samuel murió en 1893 a la edad de 20 años. O sea, murió muy joven, pero en el tiempo que estuvo ahí con ellos impactó profundamente. Después de haber enfermado gravemente, después de un paseo que hizo cuando comenzó a nevar, que él nunca había visto la nieve, pues se enfermó y no atendió ese resfriado. Comenzó con un resfriado, pero se le fue agravando y se complicó. Entonces solamente vivió por 20 años, pero tocó muchísimas vidas y sus últimas palabras fueron que estaba feliz porque ya se reuniría con su padre. Dijo que podía ver la misma luz que Dios envió para salvarle y que pronto estaría en presencia de su padre celestial. Inclusive en esta universidad se dirigió una estatua conmemorativa para Samuel y muchas otras personas fueron a predicar. Después de él fueron misioneros hacia África y fueron a predicar a donde Samuel quería. Él no estaba triste porque no había regresado él a predicarle a los suyos, sino que él sabía que el Señor mandaría a sus obreros y que esa obra era del Señor, no de él. Él hizo lo que tenía que hacer o su misión en la tierra y una vez que terminó con esa misión, el Señor se lo llevó. Entonces este libro pueden ustedes encontrarlo en Amazon. Es un libro bastante corto, pero que nos habla de una vida tan impactante y tan ferviente, aunque tan corta. Y ustedes pueden adquirirlo y leerlo con más tranquilidad. Muchas gracias.